Miren, luego de que fuera aprobada la reforma del Poder Judicial Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el voto del senador Miguel Ángel Yunes no pasó por ninguna tranza y descartó que exista alguna alianza con la familia. Esto luego de ser cuestionado durante su conferencia de prensa sobre si hizo algún pacto con Yunes para votar a favor de la iniciativa, pese a que pertenece a la oposición. Obviamente el mandatario admitió que a él y cualquier voto le agrada y que destacó que la política hay que optar entre inconvenientes para lograr que los resultados sean eficaces. ¿Usted qué opina? ¿Pura sinceridad política? Por cierto, el pan ya dio de baja a Yunes Padre y a Yunes Hijo. Usted ha mencionado en varias ocasiones, ha catalogado a Miguel Ángel Yunes Padre como alguien corrupto. ¿Qué se negoció con él, señor presidente? Tengo diferencias con él, son públicas, notorias, como tengo diferencias con muchos otros. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Qué se negoció con Miguel Ángel Yunes? Nada, nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada, absolutamente. Uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros creen que somos iguales a ellos. No hablé con el señor Yunes ni con su hijo. ¿Se acuerda de la canción de Juan Gabriel Rocio Durcal? Así merito.